Fue reconocido el joven asesinado y el cadáver ya fue retirado del Inasif. La noche del pasado domingo se tornó violenta, puesto que en la quinta avenida y quinta calle del barrio San Francisco de Jalapa, una persona fue atacada con arma de fuego y al momento de levantar el cuerpo sin vida no había sido reconocido. Este lunes en horas de la tarde familiares se acercaron al Inasif para reclamar el cuerpo sin vida de esta persona y fue identificada como Daniel Aníbal Alonso Lorenzo, de 21 años. Indicaron que él vivía en el barrio de San Francisco y colaboraba con la organización y preparación de integrantes de bandas rítmicas de diferentes centros educativos. Autoridades del Ministerio Público ya se encuentran investigando el asesinato de Lorenzo, aunque al parecer el joven no solo ayudaba a estudiantes en lo musical, ya que en su perfil en las redes sociales se observan fotografías indicadoras de estar en grupos de jóvenes no decorosos, por decirlo de alguna manera. Según las autoridades policiales, el consumo de bebidas alcohólicas podría ser un factor importante a determinar en el crimen, ya que le acertaron al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego en la región del cráneo y estos fueron provocados de muy cerca de su cuerpo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.